Está bastante frío realmente en el sur de la Florida y va a continuar, señores, es la primera ola más gélida de aire sumamente frío sobre lo que es más bien el sur de la Florida. Pregunta, ¿dónde está más frío durante horas de la mañana de hoy? ¿En Alaska, en Anchorage o en Tallahassee, Florida? Piénsalo usted, muchachos, ¿dónde ustedes creen? Tallahassee. Tallahassee, vamos a ver, entre Tallahassee y Anchorage, 36 en Alaska, 32 en la Florida. Así de gélido están las temperaturas por acá en el estado del sol. Si se fijan, Miami, de Miami y Orlando lo que existen son advertencias de escarcha. Es posible que amanezca con hielo sobre la superficie. Existe aviso de congelación para el extremo norte. Esto significa que por vez primera en la temporada las temperaturas van a estar así de frías. Si se fijan, ven hacia el nordeste, en Boston en 14, en Nueva York en 22, menos 24 en Fargo. Esta gente continúa con temperaturas sumamente gélidas y tan al sur como en Jacksonville y en Tallahassee se sienten en 28. Mucho más frías que en Texas, que actualmente están en el rango de los 50. Usted se preguntará por qué el frío y la nieve ha quedado ensañada sobre el nordeste y el sureste del país. Si usted se fija, vean la alta presión que está aquí. Vean los vientos que llegan hacia Alaska, totalmente del suroeste. Son vientos mucho más tropicales, más cálidos, menos fríos. Mientras que en el nordeste del país esa baja presión lo que hace es enviar impulsos de aire gélido sobre el nordeste del país que logra alcanzar lo que es el estado inclusive de la Florida. ¿Qué va a estar ocurriendo para los próximos días? Vean, más frío anclado sobre el nordeste y sureste de los Estados Unidos. Así que estaremos viendo temperaturas durante el día de hoy por debajo de lo que es normal tan al sur como en la Florida. Si se fija, en los 60 máximas en Miami, Orlando en 62, mientras en Nueva York en el rango de los 30. Los próximos tres días, fíjese, ese bolsillo de aire fresco continúa. Temperaturas entre los 50 a 60 en Tallahassee, en Nashville en los 30. Mientras en Texas permanece entre los 50 a 40, así que no serán temperaturas tan gélidas por acá. Mientras tanto, ese aire fresco continuará abarcando todo lo que es el este del país. Y si se fija, a largo plazo las proyecciones son que en los próximos 6 a 10 días, toda la costa sureste y nordeste del país continúe con temperaturas bastante frías.